Sí, bueno, gracias a Dios, algo de verdura queda, así que esperamos, estamos esperanzados a que podamos hacer unos viajes más, visitarlo a San Antonio, traer lo que queda para beneficiar al público, sí, totalmente, ya que el público nos responde de muy buena manera a nosotros los feriantes, sí. César, estamos hablando, no puedo obviar eso, recibo el preguntado también a Eusebio, el tema precios, ¿no es cierto? Y sabemos que la economía argentina, esta inflación incide mucho en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿cómo están también ustedes? ¿Trataron de mantener precios, acostar ahí, acortar un poco lo que es el gasto que se tiene por allí para producir? ¿Cómo están? Bueno, si hablamos de inflación no hace falta mucho para hablar. No hay que ser muy técnico acá o especialista en economía. Sí, sabemos ya bien que la matemática es 2 más 2 es 4 y listo. Pero, bueno, sí, tratamos de mantener los precios, digamos, bien, para vender lo que traemos, para vender lo que traemos y para beneficiarlo al público, porque demasiado bien nos tratan, gracias a Dios la afluencia del público es buena y, bueno, y se trabaja bien cada vez que lo visitamos. Así que debido a eso también debemos hacer un esfuerzo y mantener los precios lo más... Lo más, este... Finito posible. Finito posible, sí, está bien dicho. No hay para qué levantar los números porque para todo es difícil, para todo. César, queda todavía algo de fruta y verdura que hará unos viajes más. ¿Cómo andan también allí en la feria de ustedes, en Chuele, precisamente? Bueno, sí, gracias a Dios nosotros los días domingos es persistente la feria, se realiza todos los domingos en Chuele. Y en cuanto por lo que queda, creemos, esperamos que vamos a hacer otras visitas más a San Antonio. Bueno, hoy, ¿cómo ha sido? Ya también pasamos el mediodía, ¿cómo han sido las ventas? Y me decía Eusebio, ¿tres productores vinieron? Sí, sí, sí. Hoy vinimos un poco menos de lo que comúnmente sabíamos venir, asistir. Pero, bueno, también es como él dijo, es debido a la inclemencia del tiempo. Hay gente que no tuvo tiempo para cosechar, le quedó, mejoró el día ayer viernes y le quedó solamente la tarde para hacerlo y muchos no pudieron hacerlo. O también porque hay bastante agua en los surcos y de esa manera no han podido juntar la mercadería que se tenía que juntar para traer. Así que debido a eso, desgraciadamente, bueno, es con lo que se refiere al clima, al tiempo. Pero en la próxima visita creo que estaremos más. Bueno, César, como siempre le agradezco. Buen viaje a la vuelta y esperamos otros viajesitos más, como siempre aquí en la plaza, donde andan con su producto, ¿eh? Ojalá, Dios quiera, que así sea. Y, bueno, nosotros también esperamos que el tiempo nos acompañe un poco más y así podamos trabajar, sí. Le agradezco, ha sido muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias. Y gracias no debemos olvidar de agradecer a las autoridades que están siempre trabajando para acompañar esto. Gracias.